Diez veces el agua del lago del Parque Simón Bolívar, eso es lo que ahorran los bogotanos en cada ciclo de restricción, es decir, los nueve turnos. Más de 2.472.000 metros cúbicos de agua, lo que se traduce en un ahorro diario del 10,72%, cerca del 11%, que era la meta del distrito, en medio del plan de racionamiento. Plan que se mantiene como viene sin modificaciones, así que váyase acostumbrando porque esto va para largo. El alcalde Carlos Fernando Galán. Estamos convencidos que con un esfuerzo adicional podremos llegar a esas cifras ideales que hemos planteado como lograr 15 metros cúbicos por segundo, pero con lo que hemos logrado, hemos logrado un avance muy importante. El sistema de embalses de Chingaza bajó luego de varios días de tendencia a la recuperación por los aguaceros y ahora está en 16,13% de su capacidad. La meta es llegar a 20. En lo que respecta al consumo, los bogotanos en las últimas horas llegaron a 15,36 metros cúbicos por segundo. Los que no están colaborando o no como se espera son los conjuntos residenciales que siguen usando los tanques de reserva cuando les toca restricción. La gerente del acueducto, Natasha Bendaño. Eso no quiere decir que si no llegamos a esa 20.13 el 30 de abril, pero supongamos que los dos o tres primeros días de mayo caiga un aguacero o unos aguaceros que nos suban, pues nos vayamos a relajar. Hasta el momento en lo que respecta a las multas por desperdicio de agua, las autoridades están avanzando en 175 procesos de multas. Todo esto luego de miles de llamadas de alerta por gente malgastando agua en la calle.